Muy buenas tardes, bienvenidos al avance informativo de TV Perú Noticias. Nos trasladamos en vivo a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Allí se encuentra nuestra compañera Noelia Azabache con detalles del Foro Económico para Latinoamérica 2013. Adelante Noelia, buenas tardes. Buenas tardes Nicolás, en efecto nos encontramos en la presidencia del Consejo de Ministros para informarte que en tan solo unos segundos se va a dar inicio entonces a esta conferencia donde se va a explicar acerca de la realización del Foro Económico Mundial de Latinoamérica 2013. En estos momentos va a tomar la palabra el Premier Juan Jiménez Mayor. Escuchemos. Hola, la prensa extranjera y prensa nacional. Bienvenidos a Lima, al Foro Económico Mundial que vamos a inaugurar el día, esta semana, el 23 al 25. Quiero expresar la gran satisfacción que tiene el Gobierno del Perú en tener el Foro Económico Mundial aquí en Lima. Es una gran oportunidad para nuestro país para poder promover las inversiones, para poder establecer y reafirmar las vigas maestras de la economía peruana, del modelo de crecimiento con la inclusión social y creo que ese es uno de los activos importantes, además, para poder establecer una mejor relación entre todos en el mundo. Quiero presentar con gran satisfacción la presencia de Marisol Argueta, la directora senior para América Latina del Foro Económico Mundial, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Premier. Muchísimas gracias. Estamos muy felices de encontrarnos ya en Lima. Tenemos más de un año de estar trabajando para este evento, que es la octava reunión del Foro Económico Mundial sobre América Latina. La primera vez que lo realizamos en Perú y debo, en primer lugar, agradecer todo el acompañamiento y el maravilloso apoyo que hemos tenido del gobierno del Perú que nos invitó el señor presidente Ollanta Humala hace un año a venir al Perú. Y creo que tuvimos la mejor elección al encontrar en ustedes la mejor contraparte, pero sobre todo un país que está gozando de un crecimiento económico impresionante un trabajo en el área social muy reconocido. Y creo que el Perú, por la senda en la que se está encaminando, puede convertirse en un verdadero modelo de desarrollo para muchos países en América Latina. El momento del crecimiento económico debe ser aprovechado para invertir en el capital humano para asegurar que ese crecimiento económico pueda ser convertido realmente en desarrollo sostenible en el largo plazo. Tenemos como tema central de nuestra reunión el de el crecimiento con el fortalecimiento de las sociedades y tenemos tres pilares principales en el programa. Uno es el dinamismo de las economías, donde se resalta la diversificación de las economías a nuevos sectores como la agroindustria, como los temas de turismo, que son sin duda también fuentes de crecimiento. Un segundo pilar está vinculado a los temas de innovación social, a los temas de reducir las brechas, a los temas del concepto del emprendedurismo social, que es un concepto nuevo, que se diferencia de modelos anteriores, en donde las empresas sociales son viables económicamente, pero buscan tener un impacto de carácter social. Hay dos emprendedores sociales peruanos ya reconocidos por la Fundación Schwab, Albina Ruiz y Kurt Holle, que van a ser premiados también el día 24. Tenemos como tercer pilar el tema del desarrollo sostenible. Estamos viendo un crecimiento de una clase media y las sociedades, las economías, las ciudades deben prepararse para poder responder a todas esas necesidades y demandas que tiene una clase media que crece. Tenemos también el tema de la urbanización, el tema de la demografía, cómo vamos a hacerle frente a las necesidades de una juventud que requiere de oportunidades iguales, de educación y de capacitación para poder ser entes productivos en sus sociedades. Y creo yo que vamos realmente a provocar unas discusiones muy ricas en toda esta temática. De 500 personas, que fue nuestro estimado hace un año, hemos tenido que ampliar la capacidad para poder acoger a 660 personas. Seguimos recibiendo solicitudes, ya no damos para más, pero creo que vamos a tener que regresar al Perú muy pronto. Así que muchísimas gracias de nuevo al gobierno. Creo que esta va a ser una reunión muy importante que va a contribuir a la proyección internacional del Perú, que ya es muy sólida. Creo que también con las reuniones que tenemos del día 23, hay una enmarcada en el tema de turismo. Tenemos otra reunión privada en la que se van a reunir todos los jóvenes de América Latina entre 20 y 30 años, que forman parte de una plataforma mundial de shapers, de diferentes sectores. Vamos a tener también una cumbre sobre el manejo responsable de los recursos naturales, y vamos a tener también una cumbre de emprendedores sociales. Es la primera vez que el Foro Económico Mundial realiza una cumbre en este tema, y creo que va a tener un impacto muy positivo en el país y en el resto de América Latina. Muchísimas gracias. Gracias, Marisol. A continuación... A continuación, el Ministro Luis Miguel Castilla, Ministro de Economía y Finanzas. Muchas gracias, Premier. Ante todo, muy complacido, me sumo a las palabras de bienvenida a los amigos del Foro Económico Mundial, acá, a Lima, a lo que pretendemos sea, hasta la fecha, el mejor foro, donde podamos efectivamente, como dijo el Premier, y como ha sido mencionado por Marisol, poder reflexionar no solamente sobre lo avanzado hasta la fecha en el país, sino también plantear una serie de reformas hacia adelante que creemos que son indispensables para garantizar un crecimiento de calidad inclusivo y que la gente, digamos, lo perciba como tal. Como ha sido dicho anteriormente, el Perú es un país que es visto con envidia afuera por nuestras tasas de crecimiento altas, nuestra baja inflación, producto, digamos, de cuatro aspectos, cuatro consensos que la sociedad peruana ha llegado. Uno es lo importante de mantener la solidez macroeconómica, políticas sensatas en el manejo económico del país. Lo segundo, y claramente insertado en la filosofía del foro, es una clara apuesta por la apertura, la apertura comercial, la apertura a los flujos de capital, el tercer elemento que sustenta el desempeño hasta la fecha es haber creado unas condiciones donde se le da la bienvenida a la inversión extranjera directa que conjuntamente con la nacional tienen un rol sustantivo en mantener el crecimiento a tasas altas. Estamos llegando a una tasa de inversión nunca antes vista, cercana al 30% del producto, ya asemejándonos a los niveles de inversión que se ve en los países del Asia. Y también el crecimiento pasado, y acá es bisagra con la agenda de ese futuro, es que producto de una serie de reformas hemos logrado mejoras en la productividad. Pero justamente es en este punto en el cual queremos incidir cómo podemos seguir creciendo de manera sostenida, aumentando la productividad, que si bien se ha aumentado, ha crecido de manera importante en la última década, aún nos separa una brecha importante con respecto a los países más exitosos del mundo. Y de hecho, parte de este foro es traer a líderes empresariales, académicos, a jefes de Estado, ministros de Estado de distintas partes del mundo para poder nutrir esta agenda de reformas que el gobierno del presidente Humala quiere impulsar en nuestro país. Y permítame solamente enfatizar cinco aspectos que yo creo que ya han sido comentados anteriormente. esta necesidad de ser más competitivos. Hemos venido avanzando, pero sin duda hemos logrado situarnos entre los países más competitivos de la región, pero la competencia internacional es intensa y esto es una película que se va moviendo y a velocidad bastante acelerada. Por lo tanto, las tareas de tener un capital humano de calidad, invertir en infraestructura en asociaciones público-privadas, en una apuesta real sobre la innovación, en poder diversificar la oferta exportable nuestra, aprovechando la riqueza que tenemos de recursos naturales, pero agregándole valor para poder crear más ventajas competitivas, es parte central de las políticas que queremos impulsar a partir de este foro que se va a realizar los siguientes días acá en Lima. A toda esta agenda se suma un segundo reto fundamental que ha sido liderado por el Consejo, la presidencia del Consejo de Ministros y por todo el gobierno en su conjunto, que es modernizar a nuestro Estado. Para ello es fundamental perseverar en las reformas que estamos implementando y tener un Estado que sea eficiente y que sus acciones sean efectivas justamente para lograr mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. Lo tercero, y yo creo que hay un elemento ahí que el foro lo ha tomado como suyo, es esta búsqueda constante de equilibrios. Equilibrio entre la actividad económica no renovable y la renovable. Estos equilibrios que queremos para lograr un desarrollo sustentable, que es el tercer pilar de las actividades del foro. Y por último, tomar como columna importante como fin de todas estas reflexiones que vamos a tener los siguientes días es cómo poder tener un país cuyo crecimiento se traduzca en desarrollo y que llegue al bolsillo de todos. El Perú hoy en día es visto como dije con envidia de afuera pero esto bajo ningún pretexto involucra caer en espacios de complacencia y de hecho traer a expertos internacionales nos obliga justamente a pensar qué reformas podemos plantear para tener un Estado que facilite la inversión privada qué Estado debemos tener que sea más probo más justo que resuelva los conflictos de manera apropiada y creemos que esta ocasión en la cual somos anfitriones de este foro y que hemos estado trabajando arduamente el último año un conjunto de ministerios entidades públicas y privadas de la mano del foro es repito una magnífica oportunidad para plantear las siguientes reformas no solamente de cara a lo que resta del gobierno actual sino para los siguientes años este hacia adelante con esto quisiera una vez más agradecer la apuesta que el foro hace por reforzar a nuestro país y esperemos estar a la altura de esta invitación que nos han formulado muchas gracias muchas gracias ministro de economía y finanzas solamente para enfatizar los conceptos vertidos por marisol y por y por miguel realmente estamos muy complacidos de poder ser anfitriones del foro económico mundial en lima por primera vez vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo porque siempre podamos tenerlos aquí en lima o en cualquier parte del país también porque tenemos lugares hermosos en el país para poder hacer este foro y lo importante de establecer el interés del país por el crecimiento con inclusión social el Perú es un país serio es un país que promueve la inversión es un país que tiene reglas de estabilidad jurídica estabilidad tributaria que son los canales precisamente por donde fluye la inversión en el país por el cual muchos inversionistas extranjeros están apostando por el Perú y creo que esas vigas maestras de la economía esas vigas maestras de la conducción económica del país que se basa en el respeto a las libertades civiles libertades políticas y libertades económicas son los aspectos fundamentales de construcción de un nuevo estado el Perú va a continuar con esta línea de trabajo va a continuar con esta línea de acción que promueve la economía una economía abierta una economía global que apunta por supuesto al respeto a los derechos al respeto a las libertades como he señalado en el foro se van a realizar una serie de actividades una serie de eventos a su interior solamente quisiera resaltar el que corresponde a la cumbre de innovación social que va a congregar a una serie de líderes y ministros de diversos países para efectos de verificar las mejores prácticas en esta materia y ver de qué manera la innovación social es una excelente vía para la inclusión social esto ya se ha visto en Davos hace algunos meses ahora que se realizó hace poco y justamente uno de los aspectos en América Latina tiene que estar vinculado a cómo la innovación social puede efectivamente apostar por la inclusión que es uno de los matrices y uno de los signos distintivos del gobierno del presidente Ollantumala que es uno de los